Este espacio está patrocinado por Dinamita Tube Studios ¿Cansados de hondas vitales? ¿Cansados de junglas de cristal? ¿Cansados de tortazos serios? ¡Nosotros también! Y es por eso que aquí, en Dinamita Tube Studios, nos encargaremos de que te puedas olvidar de todas esas patéticas traducciones Por el insignificante y módico precio de tu alma En el canal de Dinamita Tube Studio podréis encontrar la serie Villanos doblada por mí al Español de España Pronto subiremos más episodios, así que vayan a suscribirse ¡Malditas alemanas, criaturas e inmundas! Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campana También comparte el contenido, deja tu comentario y también pon tu like ¿Le gustó el comercial, jefecito? ¿Por qué carajos? ¡Entonces suscriben al canal! Carta a Dan Milano, creador de la serie Glishtex Estimado Dan Milano, sé que estoy bloqueado en sus redes sociales Pero eso no es motivo para que comience a hablar mal de usted Sino de hecho todo lo contrario, respeto las decisiones de los demás Pero también debería ver los siguientes puntos que expongo en esta carta en cuanto a su serie Estoy muy agradecido con usted por la serie tan excelente que ha creado La misma posee personajes que agradan a todo público Con excepción de esos amargados de la vida que odian todo lo que se vuelve famoso Y que odian la serie solo por querer ser diferentes a los demás Aún y muy a pesar de eso, posee una gran historia Todas ellas autoconclusivas y muy pocas están ligadas entre sí Cabe mencionar que hay personajes en particular que me llaman mucho la atención Claro está que no me refiero a Miko Kubota De hecho me refiero más a Mitch Williams Quien era un personaje que al parecer fue creado para ser odiado Pero gracias a esta segunda temporada pude notar el gran desarrollo del mismo Pero de eso ya hablaré en otro video Está trabajando muy bien a los personajes Y comienza a mostrar a otros que de hecho queríamos ver Como el personaje de Sara y demás compañeros que son Glishtex De los cuales estoy muy interesado en conocer más dentro de la serie No pido que dedique un capítulo a cada uno de ellos Solo unos momentos en pantalla Y los mismos se volverán personajes más amados por los fans Pienso que la aparición del nuevo escuadrón de Glishtex de otra ciudad Sin duda es uno de mis capítulos preferidos Ya que el conocer nuevos personajes en este gran mundo y basto de Glishtex Es un deleite que pocos seguidores pueden apreciar Por lo que puedo decir que tanto la historia como la animación Y los personajes encajan muy bien Podría decir asimismo que su serie ya está a la altura De series como Hora de Aventura, Gravity Falls y Steven Universe Pero eso no indica que debe de dejar de trabajar en su serie Sino que lo mismo le exige más como un creador Al innovar ciertos aspectos de la misma Aspectos tales como un antagonista La serie pide y demanda un antagonista La misma requiere que los protagonistas se enfrenten A algo más grande que solo unos glitch de videojuegos tipo retro La misma pide a un villano que pueda poner a los héroes en contra uno de otro Que su visión del mundo sea diferente a la que tienen los héroes Incluso llegando a verse un mártir dentro de la misma O algo que la misma empresa Hinobi creó Esto le podría dar a su serie un toque más de importancia Lo mismo pasaría si añade más misterios Y deja que la misma comunidad de fans los pueda resolver y hagan sus teorías Esto ayudará a mejorar mucho la serie Sin mencionar también las redes que lo transmiten Si la serie se encierra solo en la plataforma de Netflix No tendrá el éxito completo La misma debe ser transmitida en televisión abierta Lo que genera una oleada de fans que vendrá a verla La serie merece más Por eso hay que ampliar el público que la ve Lo que nos lleva también al tema de los fans Muchos de ellos les gusta dedicar fanarts o dibujos de la misma Pero debido al poco público que se genera Son también pocos los fanarts que hay Y el apoyo de los fans es necesario para que una serie pueda sobrevivir Y la misma necesita hoy más que nunca Que los fans apoyen la serie Es algo que en mi comunidad hacemos La apoyamos, la vemos E incluso le dedicamos videos como este para la misma Lo que ha generado también un mayor grupo de seguidores Por el lado contrario Sé que no es una persona muy participativa En cuanto a la comunidad que está dibujando la regla Pero algo que debe comprender es que la misma es esencial Para el éxito de la serie Es parte del trabajo de la misma Lo que nos lleva a ver que al bloquear a varios artistas Genera un poco de rechazo hacia sus personajes y su serie Pero debe comprender que estos son aspectos Que la serie debe de tomar en cuenta Los artistas trabajan muy rápido Y esperan cualquier oportunidad para apoyar el contenido Es por eso que pido más comprensión por su parte a estos artistas Debo añadir que debes de tomar también muy en cuenta Que estos son aspectos que no se pueden controlar Está fuera de sus manos Si los fans quieren hacer dibujos de la regla De sus personajes Comprende que el diseño también de Miko Kubota Es muy llamativo Para dar pie a estas situaciones Por lo que más que bloquearlos o apoyarlos Simplemente puedes ignorarlos Dejarlos de lado Deja que tengan su libertad de expresión Y dedícate a los fans que siguen la serie Lamentablemente parte del éxito de la serie Está en su regla Ya que muchos sin conocer la serie Ven al personaje de Miko Y le llama la atención Lo que genera que se interesen más en la misma serie Pero bueno Para terminar Solo puedo decir que continúes con tu excelente trabajo Y mejores cada día más la serie No trato de cambiarte con mis ideas Pero ese es el único medio por el cual puedo expresarme En cuanto a qué me gusta y qué no me gusta de la serie No tan libre como antes Pero aún puedo expresarme Gracias por escuchar Atentamente Phil el Mago Postdata Nos veremos Entre dimensiones ¡Suscríbete al canal!